El Comité Departamental de Seguridad Vial de San Vicente realizó hoy la primera vuelta ciclística por la prevención, en la que participaron jóvenes y adolescentes que recorrieron 20 kilómetros del Valle del Jiboa, partiendo de la ciudad de San Vicente. La actividad se realizó en el marco del Día Nacional del Ciclista Salvadoreño, que por decreto legislativo se celebra cada 19 de septiembre desde el año 2015. El objetivo es hacer conciencia de los derechos de quienes usan este tipo de transporte, destacar los beneficios para la salud y de ser una alternativa para reducir la contaminación y ayudar al medio ambiente. El coordinador del Comité en San Vicente, un oficial de la PNC, dijo que también es momento de convivencia, deporte y competencia sana, con el propósito de prevenir la violencia social. Luego del recorrido fueron premiados los primeros, segundos y terceros lugares de tres categorías participantes, en el que se entregó medallas, dinero en efectivo y promocionales. Informó para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez.